Dime si te vas bebé, que yo hoy no pienso volver Dime si te vas bebé, que yo hoy no pienso volver Ya no quiero saber de ti, no me vuelvas a escribir Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas ya no vuelvas, ya no toques mi puerta Es momento que entiendas que todo se fue a la mierda No podemos estar juntos pero mami que rico estuvo Me voy de ti porque no quiero que me vean como cachudo Si te entran esa gana loca yo te ayudo, que tu eres mía eso lo dudo Si te cruzas por la calle no te detengas, ni te saludo Si te cruzas por la calle no te detengas, ni te saludo Pero mami que rico estuvo, me voy de ti porque no quiero que me vean como cachudo Si te entran esa gana loca yo te ayudo, que yo te ayudo Dime si te vas bebé, que yo hoy no pienso volver Ya no quiero saber de ti, no me vuelvas a escribir No, no fuiste leal, no, no fuiste real, todo hiciste mal y ahora me da igual Todo lo que hagas, todo lo que digas, sal con tus amigas, disfruta de tu vida Baby por favor, déjate insistir lo nuestro ya paso Ya no te recuerdo cuando estoy solo en mi habitación Baby por favor, déjate insistir lo nuestro ya paso Ya no te recuerdo cuando estoy solo en mi habitación Cuando estoy solo en mi habitación Todas tus cartas, todas tus fotos, todas las quemé Todas tus fotos, todas tus cartas, todas las quemé Rígalo en la voz, ya quemé tus fotos, ya quemé tus cartas, ya quemé Dime si te vas a ver que yo, dime si te vas a ver que no